El día de hoy tenemos a una agrupación con muchísima trayectoria y vienen de verdad que arrasando con todo en este 2021. Tenemos aquí a los socios del ritmo para que nos platiquen todo acerca de los éxitos que están sonando bastante grandes colaboraciones, pero aquí les doy la bienvenida para que nos platiquen acerca de estos proyectos. Tenemos tanto al manager, vocalista y también al fundador de Los Socios del Ritmo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Luis Antonio Ruiz, soy fundador del grupo y tecladista. Yo soy Joaquín Salamanca, vocalista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio González, manager y percusionista. Muy bien, ahí tienen de más de un rol dentro de la agrupación. Todos tenemos que hacer de todo. Así es, todo lo gozo aquí en Los Socios del Ritmo. Y veo que esas facetas de ustedes dentro de la agrupación les ha resultado o les ha dado muy buenos frutos ya que hemos visto, ya tienen muchísimo tiempo dentro de la música. Me gustaría que platicáramos de este gran tema que les da la nominación a premios, lo nuestro. Platiquenme acerca de esta nominación como la mejor canción cumbia. Pues estamos bien, bien contentos. Como bien mencionaste, tenemos ya algunos años con esta fórmula de las colaboraciones. Lo hicimos con Alexander Hacha, con Matute, Samo, La Gusana Ciega, recientemente Beto Cuevas. Pero bueno, el punto es este tema que hicimos con Chiquis. Te extraño, te olvido, te amo. Y bien, bien contentos. Creo que ha sido un gran trabajo que viene haciendo el grupo de muchos años, de toda su trayectoria. Pero hablando de esta etapa de las colaboraciones, bien contentos. Chiquis vino a sumar su talento, su sencillez, todo lo que ella tenía. De este lado, Socios del Ritmo igual. Y creo que el resultado y la coronación o el premio a todo este esfuerzo, pues es la nominación que ya mencionaste para premio lo nuestro. Así es. Bueno, platiquenme cómo se sienten aquí el fundador y también vocalista acerca de esta nominación que tienen y que esperemos sean ganadores la próxima semana. Bueno, nosotros estamos muy contentos desde la mañana que nos sorprendieron cuando estábamos todavía en la cama de que estábamos nominados. Y para nosotros es una premiación muy importante a nivel mundial. Entonces nos sentimos muy contentos, orgullosos que aunque no tengamos la fortuna de llevarnos el premio, ya con la nominación para nosotros es un aliciente, es un agarrajo. Y si podemos traernos el premio a México, pues estaríamos muy contentos. De verdad que estamos muy contentos con la Chiquis, que fue la que colaboró con nosotros y está muy entusiasmada también. Y nosotros, pues ya sabes, una nominación de ese tamaño tiene que ponerse contento. ¿Juaquín, algo que le gustaría agregar? No, pues imagínate, teníamos casi 15 años de no estar en una nominación de premio lo nuestro. Entonces, pues para nosotros ahorita es un aliciente más para seguir trabajando, porque pues sí, le hemos echado todos los kilos del mundo a nuestro trabajo y ver los frutos, pues te hace sentir una satisfacción grande, ¿no? Y pues ser tomado en cuenta en un tipo de premiación de este tipo, pues es para llenar el corazón. Así es. Y bueno, Mauricio, ahorita nos estaban mencionando acerca, no solamente de esta colaboración que tuvieron recientemente con Chiquis, que los lleva a ser nominados a premio lo nuestro, pero también traen un tema muy bueno, que como mencionaba, es un tema que trabajaron con Beto Cuevas, que crea muchísima conciencia en relación a lo que estamos viviendo. Sí, fue este tema que hicimos con Beto Cuevas, que es la cumbia del encierro. Entonces, el eslogan de esta colaboración fue transformar el encierro en alegría, ¿no? Es muy complicado lo que vive la humanidad entera, nos sentimos muy consternados, muy tristes, muy golpeados en todos sentidos, ámbitos. La industria de la música, el entretenimiento, pues la estamos pasando muy mal, pero no nos recargamos en ese sentir. Es real, lo vemos, lo vivimos, pero pues para adelante, ¿no? Entonces, es como este encierro, le tratamos de poner alegría de la mano de Beto Cuevas. Hicimos una campaña con una fundación muy importante en México, en donde cada view, cada videofoto que subías con el hashtag del tema, donábamos a asilos, ¿no? A casas de ancianos, sillas de ruedas, cubrebocas. Fuimos personalmente a hacer entrega de esto. Entonces, tuvo causa, ¿no? Fue un tema con causa, seguimos creando contenido, y pues bien contentos ya en la última etapa de promoción de este tema. Pues felicidades por esa labor. Pues nosotros esta labor la tomamos como un agasajo emocional, porque tuvimos la oportunidad no solamente de interpretar el video en un lugar donde queríamos proporcionar alegría, no demostrábamos tristeza, simplemente nos estábamos adaptando a las órdenes que habían a nivel mundial, y pues le pusimos todo el entusiasmo, la gente que ve el video debe sentirse contenta, porque nosotros sabíamos que estábamos encerrados, pero le dábamos el toque de cocinando, de nadando, que haciendo ejercicio, que platicando, que haciendo postes, o sea que le dimos un toque de alegría y lo transmitimos en este video. No sé si Joaquín iba a decir algo también. No, no, precisamente estaba yo escuchando a mi compadre. Sí, en realidad todo esto nos causó emoción, y pues sobre todo también trabajar con gentes como Beto Cuevas, como La Chiquis, es bien importante la carrera de un artista, ¿no? Sí, es bueno, y también me imagino que para ellos estar trabajando y colaborando con una agrupación que ya lleva más de 40 años dentro de la industria y que les ha tocado vivir tantas transiciones, ¿no? Me imagino, no, más bien no me puedo imaginar cómo fueron sus inicios y luego después, poco a poco, a lo que yo recuerdo, los cassettes, vienen los discos, ahora todo es digital. ¿Les ha tocado vivir estos avances en la tecnología de varias generaciones? Pues en realidad son 58 los años. ¿Le fallé con 20 años? Con 28. No, pero sí son 58 ya los años, y no, se empezó a trabajar desde disco de vinil, ¿no? Disco de pasta, acetato, cassette, CD, y ahora USB y nubes. Así es, ¿cómo se han adaptado ustedes a todos estos cambios? Pues nosotros... La punta de golpes. Sí, nosotros hemos vivido muchos cambios. En 1962, la música que se tocaba en aquel tiempo era música instrumental, la gente disfrutaba la música instrumental en aquel tiempo, después llegó la cumbia, ya había pasado la época de rock, y empezó la evolución del modo de bailar. Sobre todo allá en Campeche, ¿no, compadre? Sí, en la ciudad de Campeche todavía. Sobre todo allá en Campeche, claro. Pero entonces llegó el momento que tuvimos que emigrar a Ciudad de México, así que queríamos hacer una carrera a nivel nacional e internacional. Una compañera nos lo propuso, estuvimos en México, luchamos muchísimo, llegó el éxito, y empezamos a hacer giras a todos lados, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, en todo México, y pues llegó la evolución de empezar a llegar otros grupos, otros estilos, y teníamos que mantenernos nosotros arriba, no tocando lo que estaba promocionándose o lo que estaba de moda. Seguíamos tocando nuestra música, solamente nos montábamos en la tecnología, nos montábamos en la... en el sistema de cambios del disco de pasta al disco CD, en la forma de grabar en los estudios. O sea, nos... Pero nuestro estilo siempre lo tuvimos desde el principio, hasta ese momento, que en el 2000 metimos un trancazo internacional que fue Llorar, siguiendo siendo de nuestro estilo. En el 72 metimos un trancazo que fue una balada, que después vamos a platicar. Y pues nos hemos estado siempre evolucionando sin perder nuestra esencia, sin perder nuestro estilo. Así que hemos recorrido, pues, todo, todo. Hemos recibido todas las nominaciones, hemos recibido todos los trofeos que en aquel tiempo se daban, el discómetro, el Águila de América, las Xochitl. Hemos estado con el Globo de Oro, hemos sido nominados al Grammy Internacional, hemos estado en el premio Lo Nuestro. O sea, todo lo hemos hecho, pero no hemos perdido el entusiasmo de llegar a otras nominaciones, a otros sistemas, a otros, a lo que está pasando ahorita, a las redes. Y esto, esta pandemia es una lección, es un aprendizaje para nosotros. Y como dice, más que nada, el irse adaptando a los cambios, pero jamás cambiar su esencia, quizá por tocar algo que pudiera estar de moda, y posiblemente ese ha sido el éxito o lo que los ha llevado a tener ya tantos años ya de trayectoria. Así es, nosotros les veíamos pasar las modas, los ritmos, todo eso, pero nunca tratamos de hacer lo que estaba de moda o lo que estaba para ponernos en la cabeza. No, nosotros continuábamos con nuestra esencia, nuestro ritmo, solamente lo alimentábamos con las nuevas, pensamos de la gente joven, de la generación que estábamos viviendo, o usábamos mucho la tecnología de estudios y grabaciones digitales, o sea, instrumentos, los nuevos instrumentos que estaban saliendo, pero sin perder la esencia y el estilo de los dos. Y bueno, aquí mi pregunta sería porque vemos dos generaciones que vienen siendo con el vocalista y también fundador, pero también tenemos aquí a Mauricio. ¿Qué es lo que Mauricio ha aprendido tanto de Joaquín? ¿Mande? Me veo joven, pero ya me sale barba. Bueno, eso es bueno, algo que descubrimos en esa pandemia, me platicaba antes de comenzar la entrevista, pero ¿qué has podido aprender, de los años de experiencia, tanto del vocalista y del fundador? Y también ellos que han aprendido de ti. Bueno, lo que hayan aprendido de mí, yo creo que ellos tienen que contestarlo. En mí, pues yo he aprendido pues demasiado, primero ha sido un gran orgullo, una gran satisfacción pertenecer a, cuando yo de joven, de adolescente, soñaba con los grandes escenarios, con los viajes, con las giras, con la televisión, soñaba eso, no sabía en dónde lo iba a cumplir, y pues llego a los socios, y no solamente llego a un grupo a cumplirlo, llego con los mejores, y lo digo de verdad, sinceramente, y he aprendido mucho, a conocer el ámbito profesional, la disciplina, a tener una segunda familia, ¿no? Entonces, es demasiado la enseñanza, o el aprendizaje que he tenido dentro del grupo. ¿Ustedes, Joaquín y Antonio, qué pudieran decir que han aprendido de Mauricio? a comer tacos. Les voy a decir la verdad, amigo, que mira, la verdad, este rubí, ese que, de que si no te juntas con, con alguien joven, después de X cantidad de tiempo, de que estás en, en, en un ámbito profesional, de cualquier tipo de, de cualquier tipo de, de profesión que hables, vágame la redundancia, si no te juntas con gente joven, entonces no aprendes que, que el mundo ha cambiado, y eso es muy importante, ellos son los que tienen que decirnos a nosotros, que esto ha cambiado, que esto ahora se maneja así, que esto ahora se tiene que hacer de tal manera, porque ya no son las mismas circunstancias, que nosotros vivimos, cuando no teníamos nuestra edad, y nosotros, pues, lo único que tenemos que hacer, es decirle, a, a, al joven, ten cuidado, ve por camino, seguros, no te aloques, tranquilo, toma las cosas con calma, serenidad, mi querido Solín, y, 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 y aprovechar la impetud, sí, claro, y aprovechar la impetud que tiene, que tiene el, el joven, ¿no? El ímpetu, y, y la energía todavía, ¿no? Imagínate, imagínate qué cambio, tan tremendo, en mi época, en el 62, 63, 64, se premiaban, discos, de, de sencillos. Ah, yo no nacía cuando eso. No, 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 compárense, pero yo sí, entonces, yo le puedo decir, que se premiaban por millones, por la venta del millón, para la venta de dos millones, después empezaron a premiarse, en los discos compactos, también, por miles, y ahora, se premian por Dios, imagínate, los cambios tremendos, que han habido, en la, en la industria, y tenemos que estar, siempre pendientes, y, y, este, confiados, de que lo que viene, es mejor, que lo de antes, no tenemos la temática, de decir, no, era mejor antes, no, lo que viene, es lo mejor, los, los jóvenes, el futuro, el futuro, y el futuro de la vida, es lo mejor, yo, es lo que pensaba. Creo que ahí es la magia, que, que tiene esta, esta gran grupo, esta leyenda viviente, porque aunque te habla, de esos cambios, como bien lo dice, el disco, el acetato, el CD, ahora, las descargas, no, en las plataformas, pero podemos contar, que, que lo logramos, no, hay otras agrupaciones, que dicen, ahora, se usa de esta forma, pero, pues ya, nada más ven pasar, los, los arbolitos, no, no, no lo tomen como a soberbia, pero creo que es, parte de, de la magia, y de, de este, momento que, y de este empuje, que tenemos, que estas épocas, que él menciona, nos hemos podido, pues subir, ah, que ahora son views, que ahora son, escuchas en Spotify, pues los socios, ahí están, no, en, en lo que manda la industria, hoy, gracias a Dios, y a, y a nuestro público. Sí, y ahorita que dicen, acerca de que, bueno, ahora ya no son, de cuántas producciones, así físicas, vende, sino cuántas vistas, tienen, cada uno de sus videos, y ahí veo una plaquita, que no nos dejará mentir, que es de YouTube, así que, no cualquiera la tiene, hace cuánto la recibieron, platíquenos, cómo se sintieron a, al recibir este reconocimiento de, pudiera decir, la plataforma más importante, o de las más importantes. Sí, mira, aquí está el, el botón de plata, aquí, lo recibimos hace un año, por estas fechas, llegó a, que lo baje, que lo baje, más de cien mil suscriptores, a, a YouTube, y aquí te, te presumo, aquí en mi otro dedito, este es un disco de Platino más oro, que acabamos de ganar, hace un par de meses, por, por nuestro tema de llorar con Alexander Hacha, entonces, como bien visto esta plática, y ellos, vas a la oficina, y te muestran, 300 discos de Platino, que ganaban hace 40 años, por dos millones de ventas, entonces, todo es parte de, todo es de ritmo, todo nos llega de orgullo, pero en el presente, estar montados en la actualidad, pues nos tiene, muy complacidos, como esta nominación a premio, lo nuestro, no son cosas nuevas, pero, pues, se han vivido en otra época, y es muy satisfactorio, que después de 58 años, el grupo siga en esas, aparadores, ¿no? Entonces, próximamente tendremos un museo, en Campeche, acerca de, pues, que sea en honor, tributo a los socios del ritmo, lo vamos a hacer en Veracruz, en Veracruz, fíjate que, que en Monterrey, hay un museo, donde están, las, las fotografías, y secuencias de la vida de socios del ritmo, o sea, se han hecho algunos museos, según los estados, donde participamos, gente de la, de la, de la música, importante, y eso nos da muchísimo gusto, pues, ya tenemos la llave de la ciudad de Yucatán, ya, digo, de la ciudad de Mérida, ya tenemos la llave de la ciudad de, del estado de Campeche, pero ya la regalaron, ya se la pidieron, sí, ya, ¿cuál? Ya me la pidieron, ya la fui a devolver, ¿se portaron mal o qué pasó? No, lo que pasa es que me equivocé de chapa, no, los, el gobierno de Campeche nos dio la llave de la ciudad, el gobierno de Mérida, Michoacán también nos dieron, esos temas, o sea, hemos recibido muchas premiaciones muy importantes, que nos llegan, nos llenan de recuerdo, aquellos tiempos de siempre en domingo, de Raúl Velasco, nos hicieron homenaje, nos venía un año de vida artística, y cumplimos la mayoría de edad, nos hicieron un homenaje, todo el programa de ese domingo, fue dedicado a nosotros, hemos estado en muy buenas, muy buenas cosas, y las recordamos con mucho cariño, lo tenemos en las oficinas, fotografías con nosotros, y ahorita Mauricio se ha descargado de lo nuevo, está en las oficinas nuevas de sociodadismo, pero el presente es el presente, el pasado es muy bonito, ha hecho lo que es socios del ritmo, pero no podemos vivir del pasado, por eso, estas entrevistas, estas nuevas colaboraciones, y estas plataformas de ahora, y seguimos peleando, y con mucha hambre, pues de seguir, y de seguir agradando a nuestro público, hay que reconocer que también, pues gracias al pasado, se ha podido manejar este presente, porque es definitivamente así eso. Sin duda una clave, o más bien una estrategia, que ustedes han sabido llevar, para mezclar tanto lo nuevo, como los años de experiencia que tienen, y más que nada felicitarlos, por todos estos reconocimientos, que han tenido, que pues se han ganado, después de, imagino muchísimos sacrificios, y de verdad que me llena muchísimo de orgullo, que aunque no son de mi estado, pero de que nos han representado en México, muy muy bien. No, pues todo esto es un esfuerzo conjunto, y sobre todo gracias, a la mano de, pues de nuestro queridísimo hijo Mauricio. No, 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 pues le echamos todos candela, es un trabajo en equipo. Exacto, esa es la clave, el trabajo en equipo, lo que cada uno aporta, y la gente que posiblemente no los había escuchado anteriormente, o que comenzaron a saber de socios del ritmo, las nuevas generaciones, por estas colaboraciones, ¿qué les gustaría que conocieran, o que supieran acerca de socios del ritmo? Creo que el catálogo, es importante, ¿no? Que, que tu catálogo sea reconocido, entonces, de hecho, en los, en los feeds que estamos haciendo, hemos metido música, de la que no es totalmente de la de moda para los jóvenes, precisamente, pues para que la, también la vayan oyendo, ¿no? Y sobre todo, en otro tipo de, de interpretaciones, como lo han sido con todos nuestros compañeros, artistas que han estado con nosotros. ¿Qué más puede esperar la gente, o qué otros proyectos tienen en puerta? Ahí, Mauricio. Este, pues ya estamos, pues, te repito, consternados con la situación que vivimos, pero, echándole muchas ganas, echándole para adelante una actitud positiva, en la pandemia, pues nos pusimos a trabajar en nuestro último álbum, en nuestro más reciente álbum, que ya terminamos, estamos ahorita en mezcla, en máster, ya muy avanzado, entonces viene el nuevo disco de colaboraciones, que me parece que el primer tema sale el 5 de marzo, viene lo nuevo de socios, nuevos videos, nuevas colaboraciones, así es que invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, como los socios del ritmo, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, en todos lados, y ya viene lo nuevo, bien, bien pendientes. Así es. Estaremos al pendiente de todas sus redes sociales, para saber de estas nuevas colaboraciones, y la música que estarán lanzando, algo más que se nos esté escapando, que les gustaría compartir con la gente que nos está viendo. Pues creo que Mauricio nos puede dar primero las redes, nos puede dar también fechas de lanzamiento del nuevo disco. Sí, como lo mencioné, socios del ritmo, en todas las plataformas, y el 5 de marzo viene el primer lanzamiento, de lo nuevo, y ya ahí se irá sacando escalonadamente, pero el disco ya está terminado, no lo estamos preparando, ya está hecho, entonces ya es cuestión de planeación, de marketing, de nuestra compañía disquera, para que esto vea la luz, pero a partir del 5 de marzo, empieza la nueva música de socios del ritmo, esperando contar con el apoyo del público, y de ustedes los medios, para difundir este mensaje. Ahí a partir de esta fecha, paulatinamente, se irán subiendo los temas nuevos, como lo vaya ameritando el marketing, ¿no? Genial, muy bien, pues entonces ahora invitar a la gente, a que vayan a su plataforma digital favorita, y busquen socios del ritmo, para que se deleiten con su música, descarguen sus canciones, y también no se olviden de suscribirse, a su canal de YouTube, para que no nada más tengan esa placa plateada, sino que enseguida les llegue también la... Ya estamos trabajando por la de oro. Eso. Así es. De verdad que ha sido un placer platicar con todos ustedes, les deseo todo el éxito, ahora en premios lo nuestro, estaremos ahí bien pendientes del televisor, y aplaudiéndoles a distancia. Muchas gracias, Rubín. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos con nuestra gente, ustedes siempre nos han apoyado, y estamos muy contentos con todos los medios, que siempre, nunca nos han abandonado. Todos nuestros amigos de la zona de California, los queremos mucho, y ya extrañamos estar por allá. Esperamos que pronto los tengamos por acá, los casos parece que están disminuyendo, así que esperamos que socios de Ritmo estén por acá, por Los Ángeles próximamente. ¡Gracias!